hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de ahí como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema que me habían estado pidiendo bastante así es hablaremos de la continuación del anime es decir la historia que continúa después del punto en el que el anime termina para ser más claros hablaremos de lo que se viene también en la nueva película que es el arco del tren infinito que abarcará los mangas desde el 54 hasta el 66 básicamente en este vídeo haré un resumen de todos esos mangas que como les dije abarcan este gran arco que incluso van a ser película porque había muchas peticiones que querían que hiciera resúmenes de los mangas pasados pero honestamente no me parecía una muy buena idea hacer resumen de manga por manga así que decidí hacer el resumen del arco vamos a ver qué tal sale honestamente no estoy muy seguro de cómo vaya a salir vamos a ver qué tanto tarda el vídeo voy a tratar de resumir y resaltar sólo los puntos importantes espero les guste el vídeo y lo apoyen mucho si es que quieren que siga adelante con las demás sagas pero bueno ahora sí sin alargar más el vídeo comencemos de una vez y como les dije continuamos exactamente de donde nos deja el anime que es con tanjiro y nozuki y senitsu entrando a este tren llamado el tren infinito donde se desarrolla la mayor parte de la historia el objetivo de subirse este tren es encontrarse con el pilar de la flama rengoku kyojuro al momento al momento de subir al tren como tanjiro ya tenía localizado su aroma les fue fácil de encontrar el objetivo principal era preguntarle acerca de la danza del dios del fuego que tanjiro recién había conocido pero la respuesta de rengoku es muy graciosa diciendo que no sabe nada al respecto le platica que existen respiraciones básicas la de la flama el agua el relámpago la roca y el viento y a partir de ahí existen varias derivaciones de los alientos además que el objetivo por el cual se encuentra en ese tren es que ha habido demasiados cazadores desaparecidos y es por eso que creen que hay un demonio ahí más tarde aparece un vendedor de boletos bastante sospechoso el cual les checa sus boletos tanjiro sospecha un poco pero la verdad es que no llega a detectar nada justo después de que les cheque sus boletos aparece un demonio pero honestamente no es ningún problema para el pilar de la flama demostrándonos su poder y derrotándolo sin ningún problema a lo que tanjiro inosuke y senitsu se quedan realmente impresionados pidiéndole a rengoku que los convierta en sus discípulos y rengoku acepta felizmente después de esto ya habiendo derrotado al demonio todos duermen tranquilamente pero aparece el villano que vimos al final del anime también llamado enmu que era la luna inferior número uno y estaba situado sobre el tren en el que viajaban para después revelarnos que el vendedor durmió a tanjiro y a los demás mediante el chequeo de los boletos y esta persona estaba controlada por el demonio enmu además de que tenía otras personas controladas y les pide que aten a todos los cazadores con sus amarras ya que será difícil que detecten a los humanos es decir a un demonio probablemente lo puedan detectar pero a los humanos es mucho más complicado el objetivo de ellos será destruir el núcleo espiritual ya que sin él se convertirán básicamente en cadáveres vivientes después se nos muestran los sueños que están teniendo cada uno de los personajes senitsu se encuentra con nezuko con su amada nezuko y inosuke tiene un sueño bastante genial seguido de sus tres secuaces muy parecidos a tanjiro senitsu y nezuko después rengoku nos muestra un poco de su pasado en el momento en el que le cuenta a su padre que se convirtió en pilar pero su padre lo rechaza totalmente además de relatarnos que su padre cambió mucho ya que anteriormente era un pilar muy alegre muy parecido a rengoku pero creo que después de la muerte de su madre cambió demasiado además también se encuentra con su pequeño hermano senjuro y por último el sueño de tanjiro es uno de los mejores ya que logra reencontrarse con toda su familia como si nada hubiera ocurrido después podemos ver como los humanos que están siendo controlados por esta luna inferior se amarran a estos cazadores demonios ya que estas amarras que les dio el demonio les permiten entrar a sus sueños como tal se nos explica que dentro de los sueños creados es como tal se nos explica que dentro de los sueños creados existe un área de inconsciencia donde se encuentra el núcleo espiritual y como comenté anteriormente si este núcleo es destruido su dueño quedará mentalmente incapacitado primeramente una chica trata de llegar al núcleo de rengoku encontrándose con un área de inconsciencia llena de calor pero antes de que logre destruir el núcleo rengoku la toma del cuello pero en el mundo real protegiéndose simplemente por puro instinto algo que parecería imposible ya que la técnica del demonio lo obligaba a dormir después pasamos con la historia de tanjiro que se encuentra bastante feliz dentro de su sueño pero llega a encontrarse la caja de nezuko la caja donde transporta a nezuko además después logra ver su propio reflejo que le intenta advertir que eso solo se trata de un sueño y esto le ayuda a darse cuenta de que está atrapado en el mismo finalmente nezuko aparece de su caja ya que ella es la única que no fue afectada por la técnica del demonio primeramente trata de despertar a tanjiro y le causa un poco de impotencia hasta que mediante su técnica también le ayuda a recuperar un poco más la conciencia en su mismo sueño incluso cubriéndose de fuego pero no es suficiente aunque tanjiro ya se da cuenta que está dentro de un sueño y tienen que encontrar la forma de salir a lo cual se da un momento bastante triste ya que él se despide de su familia alejándose de ellos el tipo que estaba encargado de acabar con el núcleo de tanjiro alcanza su zona de inconsciencia pero al momento de entrar se encuentra con que su zona de inconsciencia es muy parecido al cielo con una tranquilidad y una calma increíbles por otro lado inosuke y senitsu logran expulsar a sus agresores ya que tienen una conciencia bastante poderosa honestamente no sé cómo lo hizo en nosuke pero sabemos que es un dios y de senitsu era de esperarse ya que sabemos la habilidad que tiene al estar dormido gracias a todas las señales que recibió tanjiro descubre la clave de la técnica la cual consiste en cortarse a sí mismo y al morir en el sueño él puede regresar a la realidad finalmente logra despertar y se da cuenta de todo lo que está sucediendo además de pedirle a nezuko que destruya las cuerdas con su técnica se menciona que no era bueno que las cortaran con las espadas porque podría causarle grandes daños a los que estaban adentro del sueño después de cortar las cuerdas los humanos son arrojados fuera del sueño de los cazadores de demonios y tanjiro los noquea con bastante facilidad para finalmente encontrarse con enmu esta luna inferior y tanjiro decide enfrentarla esta luna inferior está bastante sorprendida con tanjiro ya que dice que despertó bastante rápido y pudo descubrir la clave de su técnica pero como recordaremos uno de los encargos que musan le dejó a esta luna inferior es que acabara con el tipo que poseía los aretes esto llena de felicidad a la luna ya que uno de sus objetivos es aumentar su poder y convertirse en una luna superior pero bueno finalmente empieza la batalla entre tanjiro y esta luna inferior atacándolo con su décima postura una de sus más poderosas pero enmu lo duerme con su técnica nuevamente aunque esta vez no funciona bueno en realidad se explica que tanjiro se suicida cada vez que se ve atrapado en el sueño es decir esta luna lo duerme pero tanjiro despierta enseguida la luna está muy sorprendida ya que dice que se requiere de un gran carácter para suicidarse sin dudar además en ese momento enmu le estaba mostrando una pesadilla con su familia en la cual ellos lo culpaban de todo lo que les había sucedido aunque tanjiro se enfurece y dice que su familia jamás le diría eso y que no juegue con ellos en este momento de ira tanjiro logra cortarle la cabeza a la luna inferior pero logramos ver que esto no es suficiente ya que la cabeza de la luna continúa con vida y toma una nueva forma para lo cual enmu explica que realmente su cuerpo actual es todo el tren ya que se acaba de fusionar con él y todos los pasajeros son sus rehenes poniendo a tanjiro contra las cuerdas y en una situación prácticamente imposible de resolver por él mismo pidiendo ayuda a sus compañeros cazadores cuando todo parece perdido aparece el dios Inosuke así es por eso me encanta Inosuke y dice que es tal como lo anticipé ya que él siempre había estado diciendo que el tren era el enemigo y que desde ese momento él sería el jefe la verdad es que la actitud de jefe de Inosuke es bastante genial y en ese momento comienza a salvar a los pasajeros Nezuko que también estaba despierta comienza a salvar a los pasajeros de igual forma pero es atrapada por el demonio ya que como les comenté controla todas las paredes del tren pero en ese momento aparece Zenitsu de una manera bastante épica para rescatarla y decirle que no dejará que le hagan daño aunque sigue dormido pero sabemos que Zenitsu es mucho más poderoso en ese estado finalmente despierta a Rengoku el pilar de la flama y ya tiene un plan perfectamente elaborado lo cual es realmente sorprendente dándonos una muestra de su habilidad de estrategia y reacción lo que nos dice es que existen ocho vagones en el tren y él se va a encargar de proteger los cinco vagones de atrás Nezuko y Zenitsu protegerán los otros tres mientras tanto Tanjiro e Inosuke deben encontrar el punto débil del demonio ya que menciona que a pesar de que su cuerpo es mucho más grande de igual forma debe seguir teniendo un cuello al que puedan cortar Tanjiro e Inosuke descubren que en la parte frontal del tren es donde deben atacar porque ahí es donde está principalmente la concentración del poder demoníaco y por ende su cuello Inosuke llega rápidamente a la parte frontal pero es atrapado porque hay demasiadas manos del demonio pero Tanjiro llega a ayudarlo y los salva rápidamente se percatan de que el cuello del demonio se encuentra debajo de ellos y a pesar de sus ataques gracias a la regeneración de Mbun no logran cortar su cuello por completo por lo que deciden hacer un ataque combinado para lograr cortarlo pero antes de lograrlo el demonio activa una técnica ocular con la cual en cuanto miren sus ojos ellos quedarán completamente dormidos Tanjiro despierta inmediatamente porque ya conoce la técnica pero cada vez que despierta cae dormido nuevamente debido a que no puede cerrar los ojos cuando despierta llegando a un ciclo interminable hasta que comete un error por tanta confusión e intenta matarse cuando no estaba en un sueño pero Inosuke lo detiene debido a que él si se encontraba en la realidad y totalmente consciente ya que no se veía afectado por la técnica del demonio debido a su máscara diciendo que el maestro de la montaña lo estaba protegiendo el conductor del tren que también era controlado por el demonio ataca a Inosuke pero Tanjiro lo salva antes y recibe el ataque siendo herido gravemente finalmente encuentran la oportunidad de atacar y realizan un ataque combinado espectacular con el cual logran cortarle el cuello a enbu el tren se volca y Tanjiro cae muy herido después del ataque del chofer aunque se preocupa muchísimo por el conductor y le pide a Inosuke que lo salve mostrando nuevamente la bondad de Tanjiro finalmente podemos ver cómo el demonio desaparece mencionando que gracias al esfuerzo de todos prácticamente no hubo víctimas y que no puede creer que eso haya sucedido además de mencionar que Rengoku tenía una enorme capacidad y un enorme poder con el cual no permitió que hubiera ninguna víctima Rengoku llega a hablar con Tanjiro y le explica cómo usar su respiración para lograr detener el sangrado demostrando una técnica más de las respiraciones cuando todo parecía haber terminado ya con la luna inferior derrotada aparece Akasa así es la luna superior número 3 y sin perder tiempo ataca directamente a Tanjiro pero Rengoku lo protege rápidamente con una reacción extraordinaria ambos reconocen el poder del otro incluso Akasa le propone a Rengoku convertirse en demonio ya que Akasa se da cuenta del enorme poder de Rengoku además de decirle que está cerca del nivel supremo Akasa le menciona la superioridad de los demonios y la diferencia de poder que existe entre humanos y demonios pero Rengoku le responde de una manera bastante genial diciendo que envejecer y morir es la belleza fugaz de la criatura llamada ser humano rechazando la propuesta completamente y comenzando la batalla al principio se muestra una batalla relativamente pareja aunque Rengoku seguía muy preocupado por Tanjiro ya que tenía una herida mortal continuando con una tremenda colisión de habilidades entre luna superior y pilar tanto Tanjiro como Inosuke se dan cuenta de que es inútil tratar de ayudar ya que están en un nivel completamente diferente y simplemente quedan paralizados la pelea continúa pareja pero Akasa marca la diferencia ya que los demonios tienen una increíble regeneración lo cual se convierte en una batalla realmente injusta a pesar de todo Rengoku no se rinde y dice que cumplirá con su deber y no dejará que nadie muera Akasa está muy feliz ya que se da cuenta del enorme poder de Rengoku y quiere seguir peleando con él por más tiempo colisionando nuevamente con su máximo poder levantando una enorme nube de polvo que ahí finalmente revela una terrible escena donde Rengoku fue atravesado por el demonio Akasa en ese momento Rengoku recuerda su pasado y la enseñanza que le dejó su madre la cual decía que a las personas que se les concedía una gran fuerza su deber es salvar a los débiles después de esto Rengoku reacciona y ataca Akasa intentando cortar su cabeza además de sujetar su brazo con todas sus fuerzas dejándolo atrapado con el objetivo de que el amanecer llegara y pudiera morir junto a él debido al poder del sol Tanjiro e Inosuke hacen lo posible para atacar a la luna superior ya que se encuentra atrapado pero justo antes de que lleguen Akasa logra escapar dirigiéndose rápidamente donde no recibía el sol en ese momento Tanjiro le lanza su espada y se la clava en la espada diciéndole que es un cobarde y demostrando toda su furia recalcando que Rengoku fue el verdadero ganador de la pelea Rengoku sonríe por las palabras de Tanjiro y le habla para tener una última charla le menciona que en su familia hay notas dejadas por los antiguos pilares de las llamas que podrían tener información sobre la danza del dios del fuego le dice que su muerte está cerca dejando mensajes para su hermano menor su padre además de decirle que aceptaba a Nezuko como cazademonios terminando con un mensaje muy emotivo que dice vive con orgullo y la frente en alto si te ves abatido por tu debilidad y tus miedos llena de coraje tu corazón ármate de valentía y continúa tu camino aún si te detienes en tu camino y te acobardas no detendrás el flujo del tiempo que el hecho de que estamos llegando a nuestro final no sea causa de tu tristeza en el futuro todos ustedes se convertirán en pilares que apoyarán a los cazadores demonios yo creo en ti finalmente encontrándose con su madre quien le dice que hizo un trabajo asombroso después de esto todos están realmente tristes por la muerte de Rengoku y finalmente se da la noticia de su muerte a todos los demás pilares dando por terminado este arco siendo una de las muertes más geniales en gimetsu no yaiba y esto es básicamente lo que se verá en la película como les dije este arco es uno de mis favoritos a mí se me hace bastante genial lleno de acción es bastante rápido como la mayoría en gimetsu pero este arco de verdad es muy rápido se nos muestra muy poco a Rengoku pero llega a conquistar el corazón de muchísimas personas que lo conocimos y bueno pues esta es básicamente la reseña del arco del tren infinito esto es lo que vamos a ver en la película pues les dije que tenía spoilers sobre su propio riesgo pero bueno yo supongo que ya lo vieron díganme si les gustó la reseña además comenten si les gustaría ver la que continúa que sería el arco del distrito rojo uno de mis favoritos aunque es más largo déjenme todo en los comentarios espero les haya gustado denle like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós